ay dios mio lo que hay que aguantar berlier 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 lo que pasa que he cogido supers me he cagado porque como todo el mundo sabe ni tengo el berlier y tengo el mando roto asi que no llego ah es verdad que no tienes berlier pero si es que escucha que no que no nada mas que son excusas todo el rato todo el rato y por eso abel tu por eso viste que mi nike si corria tan poco y no llegaba ni de broma pero quien es el nike ese ese si estaba el abel ganandome con un coche sin tunear de serie de la calle reo feo jajajaja eso pa ti jaja hasta luego jaja escucha porque las carreras que haces tu que son carreras youtuberiles no? bueno hace tiempo que no pago pero si son youtuberiles vale porque no le cambias el nombre ya veras éstas ponio tantas tiri porque no le camias el nombre A ver, a que como un cojone este arrebentao puto abel pa una vez que matas si no sabes ni como lo ha hecho no se aaa, kali lavo jaja puta rata puta rata Gracias por dejarme primero, os quiero Adiós Gracias por dejar a un coche Que corre De nada Puto Stratus de mierda Tío ¿Sabe que tengo el mando roto y ahora si me mato? Sorda también Roto el mando y sorda A ver Y Pepa Pillo el puntito Exploto, así de gratis Tengo el coche roto Rubenillo Tengo el coche roto, no puedo hacer nada ya No, no puedo Tengo a la vel roto también I believe I can fly No voy a llegar ¿Has visto Stratus? Pues eso, con un centorno Y no llego No, no tengo el mando roto No tengo el mando roto No, que va Ahí va, ahí va Tu prima Ahí va Ah vale, sí Es para abajo Madre mía, a ver Esto, porque yo le he pasado a los dos, ¿no? Imagino No No, es que yo ahora mismo creo que a partir de ahora no voy a poder Porque reajo esos altos muy grandes ¿Haces cosas grandes? Claro Aparte de que la tengo grande Pues no parece, eh Porque si no llegarías Aunque se hace, engancharía a la rampa con eso, eh Que hace como pica, no te jode Comprendo Que no llega Era pasado, eh Hagan el puto caso Está llorando, ¿no? No Mentira, mentira Falsa Ah, tía No sé qué pone Ahí, ahí Carreras, lloroniles, 17 Madre mía, te has tirado tú ¿Eh? ¿Qué bugueada? ¿Qué haces con tu vida, hijo? Te has tirado tú Ser así tan directo Has tirado media hora para recordarlo Madre mía Madre mía A ver ¿Me habrás puesto alguna más aquí? Sí Pero bueno Es que bala Es que a ver Que la esquives, eh Que se la esquives, ha dicho Eh No me gusta, eh Que la haga esquive No Mierda de alcance asqueroso ¿Qué? ¿Por qué? Mierda Ahí te caigas Vale No Demasiada tarde No lo había visto Eh 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 What? ¿Pero por dónde es? Ah, hay que hacer este warride Es por arriba Es por abajo Sí, sí Luego hay que hacer este warride Comprendo, comprendo Que me lo paso 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 Que me lo he pasado Y voy primero Ja Para que luego diga que tienes mando roto Eso que tiene que ver Pero estamos hablando de los altos supermases No, no, no Si tienes mando roto No gira bien el coche No, no, perdona Gira, sí que gira Gira, sí que gira Gira, sí que gira Madre mía, pero qué asco que das Estratos, eres muy tonto Es verdad No, no Pero que sí que gira bien Sí que gira bien Pero no hace ¿Qué dices? Estratos de rapa Pobrecitos No la menea Madre mía Pobrecitos 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 Es que me he puesto primero No llores Escuchame una cosa Gana Madre mía Ni falta que me hace Con haber me puesto primero Con haber me río un rato Con haber me puesto primero Con un mando roto Me sobra Pero como eres tan puto mentiroso Pero si es verdad Madre mía Eso a la gente A los suscriptores Se lo tienes que demostrar Se lo demuestro cuando quieran Ya han visto con ese entorno Que sin coger carrerilla Además no llego Y no es por el centorno Porque el centorno En cualquier momento Hubiera llegado a ese salto Más que nada Porque esta carrera Está hecha para deportivo Fíjate Hombre Por favor Sobre todo Tu centorno Por favor Que ni un Formula 1 Corre tanto Como esa pierda Pues más o menos ¿Eh? Que digo que ni un Formula 1 Corre como su mierda De centorno Me tengo que ir para atrás De ser Vamos para atrás Cojo carrerilla Me da tiempo Hasta ir para atrás Coge el carrerilla Sí, sí, sí Coge, coge Coge Sobrado de mierda Te va a hacer falta ¿Cuántas vueltas es esto? Ah, vale Va primero O sea que en teoría No va a llegar A ningún salto Bueno, sí, sí llega Sí llega Primero Y con el mando roto No sé yo, ¿eh? ¿Ves? Ya se me está frenando el coche Y... Ni de broma Ni de broma No llego No llego ni de broma Primero, ¿eh? El primerillo O sea, para que veas Como tengo el mando roto De verdad Claro, claro Todo el mundo está viendo claramente Como estás fingiendo Que tienes el mando roto, ¿no? Y estás ahí en plan Ay, no llego Y eso Que asco que da Stratus Es que lo peor Es que lo hace así El hijo de puta Y luego vosotros Os lo creéis Que en verdad Que no lo tengo roto O sea, es que es lo más fuerte De todo Está el hijo de puta ya Y hablando así Y todo para que su novia Te compre un mando O yo Porque me lo ha pedido Incluso a mí Madre mía Pero usted Ha dicho a Stratus Por favor, échate al rollo Regalo ¡Échate al rollo! ¡Me cago en el puto! ¡Me cago en Abel de mierda! ¡A que no llego! ¡A que no llego! Ahí te llegué Y me ha matado en el aire O sea, yo lo de Abel Es que no lo entiendo, tío No has pecado el punto, ¿no? Sí, te jodes ¡Hala! He tardado ¡Hala! No ha sido tarde, tío A ver, tío Ha hecho a ver Te jodes Increíble O sea, me ha matado Pegado al punto Y no Y lo mejor es que Me ha chocado en el aire, ¿sabes? O sea, me ha chocado en el puto aire, tío Aquí hay una mina Porque tu mando roto, ¿no? Te ha chocado, ¿no? Sí Aquí hay una mina O sea, que el mando sabe aguantar los golpes Por lo que veo Sí ¿Y el Abel sabe aguantar las explosiones? No No, el Abel no Que vamos segundo y tercero Melón Pues da igual Pero ahora me voy segundo Y voy a por el primero Y me coge en tres segundos Gracias a mi mando De verdad Hay que ser de género monguel Abel ¡Míralo! Se es que no hay niña Que así ni llego Mira, me veo a este adelantándome en el wallride y todo ¡No! ¡¿Qué?! ¡Me ha rebotado! No puede ser A ver, si no va a llegar Va primero ¿Me vas a pillar a mí y a él? A mí ya me habéis pillado los dos Madre mía Ya está poniendo la tiritita Pero que tiritita He dicho un hecho Que me habéis pillado los dos Claro, claro ¿Y por qué te hemos pillado? ¿Por qué eres malo? No Porque me ha rebotado el coche en el wallride Y básicamente la gente lo ha visto Te ha rebotado Porque tienes el mando roto No, porque iba recto y me ha rebotado Eso no tiene que ver con el mando Que sí Venga Que tienes el mando roto Ya, pesado Lo sé que lo tienes roto Vale Dura declaración Dura declaración Estratos reconoce que si gana Es porque yo tengo el mando roto ¡Oh! ¡Mira! ¡Eh! Abel Abel ¿Lo has visto como me has pasado de rápido? Vale Pues por eso tengo ¡Coño! ¡Pero si lo has visto! Que me has pasado a 10.000 kilómetros De rápido ¿Qué es porque tienes el mando roto? Bueno, y yo Si no le pagas los 50 euros Que me vas a dar a mí Por decir que tienes el mando roto No te vas a decir nada ¿Sabes? Que bien, pobrecito No, que sí Que ayer intentamos hacer un test Y eso Y tienes el mando roto No le acelera a fondo el coche Si lo ha visto Abel Si lo ha visto Abel Que pasando desde el mismo Lo que yo me ha pasado por encima Pero si llevamos remufo Al Fargan le pasaba lo mismo, eh Llamaba remufo Bueno, nada No tengo que ver Tranquilo Algún día Algún día Te pasará Y no te lo deseo Pero algún día Te pasará ¿Qué estáis? Y me dirás A ver, no habéis pasado ninguno de los dos ¿Qué va? ¿Qué nota? Yo ahora me vuelvo a rebotar en el Warray Esto es impresionante Madre mía O sea, dos veces que llego en el salto Porque cojo carrera de ella Y me rebota el puto Warray Increíble No Me salí al final Me cago en todo Lo mismo me lo pasó antes a la primera Que ahora me rebota el Warray Impresionante Eso es el joystick Se está jodiendo también ya, eh No La seta esa Y si te han tocado los duty Mira, ¿Has visto con la aceleración que venía? Y aún así no soy capaz Gracias, eh Gracias Gracias Porque simplemente me había tocado irme para atrás A coger carrerilla y todo Solamente me había tocado irme para atrás A coger carrerilla y todo Muchas gracias Voy primero Soy el mejor Llevo ese entorno Ese es ese entorno Madre mía, pobrecito No te deseo que tengas nunca el mando El mando roto, tío Pobre tío A ver Chaval ¡Te hecha la foca! Me ha reventado la cabeza el hijo de puta Pero yo tengo que volver para atrás, hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sí Por el enlace, por favor Como bien ha reconocido, tengo el mando roto Me toca volver para atrás Ah, que tienes que volver atrás Porque tienes el mando roto O sea, los que tienes el mando roto Son retrasados y van hacia atrás, ¿no? Acabaste Madre mía Pobre tío Estratos, tío No apoya al colectivo No, a la vez ha pasado algún día ¿Qué dices? A ver Que no lo pasa a él, ¿no? Eh, no No Bueno, entre que estoy matando al capullo este Y que me está rebotando ahora con un pico Que no sé de dónde ha salido Lo mismo que te ha pasado a mí Que te rebota al principio de World Ride Sí, y se te gira el coche Pues ya está, lo mismo que me ha pasado a mí dos veces No, es que el yo este... No, no, eso es que rebota Voy, 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 voy Me cago en su puta madre, tío Al final Se suicida Hay que ser meluncín Ay, Dios Meluncín, ¿has visto que me he pegado con el coteo en cara sepia? No, es que todavía no ha entrado a la meta Ajá Muy bien Vale ¡Ech! Mierda Quería esperar, pero a este paso, macho Espérate, espérate A ver, otra vez a volver para atrás Cada puto intento volver para atrás ¿Quieres un coche digno? No Pero sí que en este puedo también Si me lo pasa a la primera Lo que pasa es que necesito carrerilla Eso te lo había soñado Eso no es verdad Yo tengo mi elfo Si queréis que lo deje ¿Tu elfo? Es un coche que es un elfo navideño ¿No has visto, Stratus? ¡Pff! Para mí parecía una rana, tío Cuando lo he visto Una rana Costaba Una rana, arborico ¿Qué dices? ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Se me ha quedado claro! Y me ha caído y me pone el coche ahí ¿Cómo eres tan puta rata? Bueno, yo creo que así Puta rata A ver si espabiláis un poco Deja todo el coche en medio, tío ¡Oye, tú! ¡Eh! ¡Me caigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Un eje, macho? Vale, ya A ver Rubenillo, ¿quieres mi coche? Que no, que con este llego Pero si no me dejas tu T20 en medio Pues llego Venga, llega, va Pero si ya me lo pasé una vez con este Pero la de este aquí No me dejes tu coche de mierda en medio Escúchame Dos veces que te he bloqueado Suficientes Ya estamos Las dos que me has jodido Mira, me lo voy a pasar ahora En este intento, chaval Y te vas a cagar Pero si llega de sobra Si se pasa y todo Ah, claro Porque me voy para atrás A coger carrerilla Madre mía Porque me voy para atrás A coger carrerilla Mira Desde aquí, Abel Mira como desde aquí no llego Desde donde aparezco, ¿vale? De la como no llego Así me hice Si tengo O no tengo el mando roto A ver Vamos a ver si es verdad Ahora Como llegues Vas a quedar muy mal, ¿eh? Sí Mira como he llegado Y pues por el pelo de una gambilla, ¿eh? Por el pelo de una mierda Debería llegar sobrado Desde ahí Y no llego Tengo que un buen carrerilla Bueno, bueno Ahora es cuando tienes que apretar El gatillo Pero hasta el fondo, ¿eh? Comprendo Ahora es cuando yo Te voy a dejar un coche de calidad Toma Tu puta vida Si es que es gilipollas Pero toma, coño Si es que es gilipollas Que me lo paso con el centorno Que puedo con el centorno Que no te lo vas a pasar No, pero si ya me lo he pasado Prueba un T20, anda Si me lo he pasado la primera vuelta Antes que nadie Con el centorno Me lo he pasado Antes que nadie Este coche enamora, créeme Venga, pues ahora lo que hago Déjale, déjale, déjale Que no se lo pasa Si me lo he pasado la primera vuelta Mira, hazlo, ¿eh? Mira Le doy tres segundos Uno Dos ¡Ay, coño! Me he ido para arriba Ya lo he ido para arriba, tío Madre mía, macho Yo me lo paso Yo controlo No, no, que en su coche Está ya a tope Está a tope Toma, carapán Dale Que no tiene nada que ver Que con el centorno me lo puedo pasar No, gilipollas Es que gilipollas Es que sigue haciéndome perder el tiempo Es que gilipollas O sea Esto ya es culpa de Stratus Es que no terminamos, ¿eh? Ya se ha atropellado, ¿eh? Todo el mundo lo ha visto Claro Te ha bajado el coche en marcha Y has venido a matarme Por consiguiente Sí, claro No has venido tú a por mí Para frenarme, ¿no? Toda la rabia de esa contenida que tiene Sí, sí, sí Está claro Madre mía, pero si es que no se lo va a pasar en la vida Madre mía, pero si yo me lo he pasado una vez Madre mía No, girando Por favor Todo poderoso T20 Te he visto girando Además, si es que da igual que yo coja el T20 El problema lo tengo en el mando Hombre, pero igualmente Corre más que tu centorno, ¿no? No Para nada, de hecho Y se sale Y se sale Ha salido, se ha salido Qué malo es Impresionante Qué mancazo Una polla, ¿sabes? Como una olla Malo, malo, malo Malito malo Malito malo Que si vengo una puta mina, tío Y seguro que te vas a llevar alguna, ¿eh? No, porque nada más que tenía esa Pero bueno La verdad que hubiese sido feliz Como una lombriz Como una lombriz, madre mía Espérate, ¿eh, Rubén y yo? Me espero, me espero ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué mierda! ¡Iba a mirar! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! O sea, ¿en serio? El estratos está descojorando ahora mismo No me lo puedo creer O sea Iba mirando para atrás Para tirarle el C4, tío No me lo puedo creer Bravo, a ver Iba mirando para atrás, tío Iba mirando para atrás Para tirarle el C4 al estratos, tío Joder, no será verdad, ¿no? Madre mía Os he sacado un minuto de vuelta rápida Nada, ¿eh? Venga Hasta luego Un minutito Un minutito, oiga O sea, porque me he esperado ahí al final Un minutito Como te vio la atención, ¿eh? ¡Puta rata! ¡Puta rata! ¡Gracias!